Bueno, aquí estamos entrando en el Palacio Real, en Thailand, es la principal atracción aquí en Bangkok, ahí está la policía detrás, supuestamente no se puede sacar fotos, y a ver, el tema de aquí es que tienes que venir con pantalones largos, y es un calor exagerado, es un calor exagerado, no puedes venir tampoco con camisillas, entonces imagínate, estoy con un pantalón de chándal y me estoy haciendo calor. Impresionante el trabajo de todo esto, porque está hecho con mosaicos, es decir, con pequeños cuadraditos de color dorado, entonces imagínense para hacer esto, la cantidad de horas de la cantidad de gente que ha tenido que participar, porque tiene un tamaño descomunal, es decir, así se puede ver aquí de cerca, los cuadraditos, se ve aquí los mosaicos, ¿no? Impresionante. Y bueno, y el de detrás ya es... Con 500 años está bien todavía. Bueno, previa descalzada, vamos a entrar alrededor aquí, a una de las construcciones del Palacio Real. Bueno, voy a grabar un poquito, que no está permitido, pero bueno, aquí es lo que salimos, que se ve un poco lo que es. No quiero grabarlo dentro por respeto y tal. Hay una zona que es solo para tailandeses, para que pasen a rezar. Bueno, aquí se puede ver un poco. Es como la mayoría de los templos, pero claro, porque son gigantes. Estamos viendo aquí como queman incienso, él dice que es castaña. Son como... como rosas, no, no llega a ser. Son flores de loto. Flor de loto. Flor de loto, pero cerrada. Aquí las velas. Aquí las velas. Es como un ritual, ¿no? Seguramente para dar gracias. Estas son las galerías de pintura que recorren todo el alrededor del templo. Es un pasillo, súper largo, en forma cuadrangular, y bueno, con un detalle impresionante. Aquí se ve que les gusta poco el oro, ¿eh? Un mogollón de motivos siempre dorados. Nada más, cuando el sol brilla, vamos, como las construcciones. Eso es el Palacio Real, fíjate. Aquí es donde estamos ahora con los rojos. Claro, pero todas las construcciones son del estilo, ¿no? No, cada dibujo representa una historia de algo, o sea, no tengo ninguna idea. Ya. Pueden ser historias reales, o finquicias, o logísticas. Sí, leyendas. Bueno, estamos saliendo del cuadrado principal, donde está el templo que acabamos de ver. Y bueno, aquí fuera se mantienen, ¿no?, las mismas construcciones. Aquí hay otro palacio, digamos. Si lo entro en un templo, esto es un palacio. Y bueno, una pasada. Además, es un tipo de construcción que ves mucho por Tailandia, pero aquí, claro, aquí ves un montón. Un montón y un tamaño grandísimo. Por eso una vez ves esto, ya ver otros templos en Tailandia son todos del mismo estilo. Aquí hay un edificio así, más moderno, pero el tradicional es una pasada. Además, el jardín. Parece de fantasía el jardín, ¿eh? Noches de fantasía. Mira qué guapa la cúpula blanca atrás y todo. Aquí vi yo cuando vine el cambio de guardia. Mire, señores, tenemos aquí el Cabildo de Tenerife, el cual ha sido construido en el año 1800 después de la conquista republicana. Pues sí queda todavía paracio. Estamos aquí a una tercera zona y aquí ya está mucho más abierta. Y acá me pasaron, guardia que está todo el mundo, pasándose fotos con él y todo el mundo dándole así 20 vats por debajo, que son 50 centimos de euros. Y metiendo solo el tipo al bolsillo. Vamos, un tocho de billetes ya al tío. Le dice, ¿puedo sacar una foto con el tío? Sí, 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 sí. No, claro, si es rentable le sale. Bueno, estamos aquí a la entrada de Watford. Donde está el Buda reclamado más grande del mundo. Buda de supuestamente unos cuarenta y pico metros. Esta venta de allá de Ponta, perdón. Un complejo súper alto, pero evidentemente también súper largo para albergarlo, claro. Bueno, le acabo de decir al de la entrada que sí tiene guías en español y me dijo, español, yo, yo, yo. En inglés, en inglés. Tenemos que buscarla ahora para que a la derecha. Cuando está todo en tailandés, flipa. Creo que no me voy a entrar de nada. Ese era todo el complejo. Entiendo que de la casa real. Porque el temple de Watford está... Bueno, aquí vemos el Buda de fondo. El templo de Watford está pegado al palacio real. El Buda reclinado. Mira, efectivamente. Este es el templo de Watford pegado al palacio real. Y el resto es todo el palacio real. Como decía, es una estructura cuadrangular. Y amurallada. Se ve que es una construcción que se puede utilizar para guerras, ¿no? Hoy tiene además almenas y demás. Se hicieron un castillo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Espera, espera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Sácale un pantallazo ahí. Que para guardar los tenis o lo que lleven. Bueno, aquí estamos descalzos dentro de Watford. Nada más entrar aquí a la izquierda se ve un ladito del Buda. Pero vamos, está complicado aquí poder verlo. Pasan todas las columnas entre medio. Ahí lo podemos ver. Estamos comentando que no... no luce, la verdad. Verlo así. Porque con todas las columnas que tiene entre medio pues no puedes ver lo espectacular que sería verlo así completo. Un poco como que imaginar, digamos. Aquí el Buda por el otro lado, por detrás. Estaba hablando a los chicos con una chica americana que está viajando sola. Tres meses por aquí. Arbolito de dinero. La gente está poniendo dinero aquí. ¿Y cuándo usted quiere? 30 países antes de los 30 años. 30 países antes de los 30 años. 25. 26 lleva. 26 países. Ahhhh. Bueno, no. Lleva 26 países. Tienes más que cumple 30 que el de los 30 países. Bueno, ¿cuáles son los 4 que te quedan? ¿Qué quieres hacer? Bueno, Laos. 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 la hemos hecho porque ya que estamos ahí, puedes entrar a una zona donde más o menos se puede ver un poco, pero dándole vuelta simplemente alrededor de las columnas es que no lo vas a ver bien, lo vas viendo como por capítulos del Buda, no se ve así todo de golpe, no te lo imaginas. Pero bueno, una experiencia guay.